Sí, mira qué bonito ahorita, son dos, los voy a asustar, son dos, sí están comiendo, sí ahí se le mira, ay son dos, ay qué bonito, sí ahí tienen la comidita, sí les están dando, ay qué bueno, sí qué bien, tenía pendiente y preocupación de que si no los estaban alimentando, pero sí miren, lo que se sabe de los diamantitos, esos que tienen ahí en el piquito, brillan y es que como estos pajaritos son de Australia, allá los nidos los hacen bien oscuros y con el, entra la pajarita y cuando ve eso que brilla ya sabe que ahí está el pajarito donde le debe de dar comidita, es lo que yo he aprendido de los diamantitos esos que tienen allí, por eso le dicen diamantes y me preguntaron que por qué tenían esos azulitos y pues ya, ya sé por qué, ya he aprendido con el tiempo, tienen cuatro, cuatro diamantitos y ahí mira la pajarita donde tienen que dar de comer y brillan, brillan bien bonitos, parecen diamantes de de veras, bueno ya los voy a dejar, no les quiero molestar mucho, bueno aquí les voy a estar mostrando cada vez que pueda